Perdóname mamá si algún día te he fallado, sé que de este morrito he sido un malandro Andando en la calle dos, tres de la madrugada, pidiéndole a Diosito que no me pasara nada Yo con ti doy la vida a capa y espada, que esto de pandillas no era un cuento de hadas Cuídame hoy, cuídame de estos males, cuida mis jomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios por esta vida loca que el barrio me dio Cuídame hoy, cuídame de estos males, cuida mis jomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios por esta vida loca que el barrio me dio Sé que un perdón no basta por todo lo que hacemos Brincamos los mandamientos sabiendo que no debemos Protégenos padre de todo mal y tentaciones Protege a mis gomitos de enemigo y sus acciones Hemos sido malos pero así nos trató la vida Varios de nosotros ha sustituido a su familia La cambio por la clica, por la droga y los desmadres Una forma de escapar de los problemas y los males Ayúdame hoy a poder llegar a casa para que a mi hija No le falte al día de mañana, obsérvanos Diosito Ya no es por el buen camino, no somos los mismos El mal nos ha consumido, esto ha cambiado Aquí y en todos lados, mira como niños Llevan vainas en las manos, ya no hay de otra Viviendo la vida loca, esto es todo de mi parte Y que sea lo que dispongas Cuídame hoy, cuídame de estos males Cuida mis gomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios Por esta vida loca que el barrio me dio Cuídame hoy, cuídame de estos males Cuida mis gomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios Por esta vida loca que el barrio me dio El mal me sigue y yo no le hago caso El me trae problemas y me lleva hacia el fracaso Hace que haga cosas malditas Cuídame mi Dios también, mi San Judita es un rezo De una veladora, cuida mi familia días y horas ahora Voy camino a la prisión, prisión de sufrimiento Prisión de dolor, mucha raza no lo sabe Y a los que les digo son como de mi sangre Lágrimas derraman sobre de mi almohada Y yo le pido que no me pase nada Cuídame hoy, quizás mañana no estaré Para mi bebé poderlo proteger De las malas vibras y los falsos amigos Cuídame hoy para librarlo de enemigos Vienen cosas buenas, vienen cosas malas 31 de octubre y me pega una de esas balas Justos, pagan por pecadores Desde la ley de la vida cometemos errores Cuídame hoy, cuídame de estos males Cuida mis homitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios Por esta vida loca que el barrio me dio Cuídame hoy, cuídame de estos males Cuida mis homitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios Por esta vida loca que el barrio me dio Ahora me toca mi lacito dura por las calles donde vivo Yo sigo en el peligro y por mis homies yo le brinco Aplico jaque matemático, el estilo Me encomiendo a Dios y a mi familia, se los digo Vivo la vida loca y mi barrio está de testigo Quiero seguir cantando y escribir lo que he vivido si respiro Solo me siento tranquilo, cuidarme en esta vida y si hay otra pues yo te sigo Dos perros del bate Mister Joker Flapper Digle Slider Yo Aplico jaque matemático, el estilo Me encomiendo a Dios y a mi familia, se los digo, se los digo Cuidame hoy, cuidame de estos males, cuida mis gomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios por esta vida loca que el barrio me dio Cuidame hoy, cuidame de estos males, cuida mis gomitos allá afuera en las calles Perdóname madre, perdóname Dios por esta vida loca que el barrio me dio